Ay no, ya la cago, ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué, ya la cagué, Deguito Bumisito Ah, WTF, qué miedo, chicos, ¿de dónde salió esa anciana? Pero no me lo esperaba, eso no me lo esperaba Chan, 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 Bumis, hoy estamos en un nuevo video para el canal Y en este caso, en este preciso instante, Dego Bumisito ha regresado a Granny, Granny, Granny Y ya lo pueden ver, ya está ahí la anciana, nos está esperando para esta aventura Porque ustedes me lo pidieron, ustedes querían ver qué pasa si nosotros matamos a la araña ¿Podramos? Podramos, claro que sí, Deguito, ¿podramos matar a la araña? Deguito podrá matarla, lo vamos a ver a continuación Deguito lo va a ver si dejan muchos likes, mínimo 20.000 likes para más Granny en el canal Para más secretos y más easter eggs, lo que ustedes me pidan Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo todo Y le vamos a dar directamente a play, para que ustedes vean en el modo easy Vamos a jugar directamente en el modo easy Porque no sé si en el modo práctica estará la araña Pero bueno, vamos a probar en la dificultad media fácil Y vamos a darle a continuar Así que mucho apoyo y muchos likes, chicos, para más Háganlo por nuestro querido Bendy Bendy nos está pidiendo más Granny en el canal A todos les encanta Granny Y bueno, de una vez hemos empezado la noche número uno Lo que tenemos que hacer para matar entonces a la araña Es conseguir la carne Para darle la carne a la arañita Y mientras la arañita come nosotros le vamos a disparar Así que primer paso conseguir la carne Segundo paso también abrir esa puerta donde está la araña Y el tercer paso es conseguir un arma Un arma puede ser la pistola o puede ser la ballesta Así que chicos, tenemos que buscar los objetos principales Para poder hacer toda esta maquiavelidad La anciana creo que está por allá abajo Así que tenemos chance de revisar todo el segundo piso En el baño no había nada Bueno, aquí tenemos un engranaje que al parecer No nos sirve de mucho, boomies Miren, ya tenemos una parte de la pistola Así que es muy importante obtener esa parte de la pistola E ir a dejarla en el sótano O donde está el autosuculento de la vida Entonces, vamos allá Hicimos un poco de ruido Y ahora mismo vamos a revisar si hay algo en los cajones O en la zona de por acá Yo creo que si hay... Carqui, ok Es la llave del coche Dentro del coche igual puede haber algo Que podamos utilizar Miren, aquí está La llave de la puerta de la araña O sea, ya tenemos el primer paso completado Que es llegar a donde está la araña Ya vamos a poder entrar con esa llave mística Así que ahora tenemos que conseguir también la carne Entonces, supongo que en la cocina va a estar la carne Y tenemos simplemente que buscar Entonces, la parte de la pistola Es muy importante O por lo menos la ballesta Es importante conseguir algún arma Donde sea Miren, aquí está la segunda parte de la pistola O sea, ya nos quedaría simplemente un pedacito de la pistola Y ya lo tenemos O sea, esto es muy sencillo Esto ha sido muy fácil Miren, aquí incluso está el libro Para hacer el easter egg de la otra granny Que de verdad Son como dos granny No estoy seguro ya Mi mente está muy mal, chicos Porque no sé cuál granny es cuál Ay, no Ya la cago Ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué Ya la cagué, dedito, bumisito ¡Ah, what the fuck! ¡Qué miedo, chicos! ¿De dónde salió esa anciana? Pero no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Ok, no importa Tranquilidad Ya tenemos Ya sabemos dónde está la cosita Ya está todo hecho Ya está todo casi Lo único que necesitamos Es tener un poco más de sigilosidad Y miren, ya estoy hablando mal Estoy trabándome Estoy muy equivocado, chicos Esto es por el nerviosismo De la nueva anciana Y de esta nueva actualización, chicos Por favor, esto amerita muchos likes ¡De verdad! Quiero saber qué pasa con la araña ¿Qué pasa, Bendy, con esta araña? Adiós, la vieja está por ahí abajo Ok, la vieja está ahí abajo todavía Entonces, lo que tenemos que hacer es Abrir la zona de la araña Primer paso Aquí está, chicos Tomamos el objeto Tomamos la super llave Y abrimos directamente La nueva puerta La nueva super puerta Y ahora tenemos que conseguir el arma Y supongo Yo creo que la carne está en la cocina Pero puede ser que ya no esté en la cocina Voy a ir a revisar ahora mismo Con mucho cuidado de que no esté No veo a la anciana No la veo por ahora Puede que esté abajo Puede que esté por acá ¿Quién sabe, chicos? Nadie lo sabe A ver, es hora de revisar la cocina Es hora de ver también Dónde está la otra parte de la pistol ¿Dónde está la otra parte de la pistol? Pues por acá no se ve A ver, debería estar En uno de estos lugares Ahí está, ahí está Ya lo veo, ya lo veo Ahora simplemente falta abujar la carne ¿Dónde está la carne, chicos? Ok, a ver, a ver Abramos esto Y sacamos la tercera Ya está la pistola La pistola está hecha Dígame que la carne está acá en la cocina ¿Puede venir la anciana ahora? No puede ser, chicos No puede ser Estamos revisándolo todo bien No se ve la carne ¿Dónde carajos está la carne? Entonces, ¿ahora dónde está? No la veo, chicos ¿Qué voy a hacer sin la carne? El pedazo de carne Muy importante para que ella La araña coma Mientras nosotros le disparamos a la araña, chicos A ver, boomis Aquí tenemos la El arma Entonces, en cualquier momento Si vemos a la anciana Le vamos a disparar Eso sí, no sé dónde está la vieja Pero tenemos la pistola Muy importante Que hay que dejarla donde está la araña Para también encontrar la carne Que la carne Yo pensé que siempre estaba en la cocina Pero, bueno, ahora no está ¡Ah, what the fuck! ¿Por qué siempre aparece de la nada la vieja? Nunca la escucho ¿Qué pedo con la vida? No, boomis Ok, le voy a disparar a la vieja por si acaso Perfecto Dos minutos y treinta segundos tenemos Para revisar Todo lo que podamos Eso sí, voy a tomar otra munición Por si acaso Por cualquier cosa Vamos a tomar esta munición Y voy a revisar dónde está la carne Que la carne siempre estaba tan fácil Tan fácil de ver Y ahora no la vimos No está No está aquí En la cocina no está entonces ¿Dónde está el pedazo de carne? A ver, puede ser que incluso El pedazo de carne Esté en el lugar secreto A ver, vamos a tirar esta palanca Y puede ser que la carne esté aquí No, no está Aquí nunca hay ningún objeto No está la carne ¿Dónde está la carne? Chicos, díganmelo por favor A ver, podemos Puede Deguito intentarlo A ver, yo creo que la carne Bueno, aquí no se ve la carne Pero podría estar por allá Entonces necesito el martillo Y todo eso Pero Vamos a intentar directamente Dispararle a la araña Desde aquí afuera Miren A ver Le vamos a disparar desde aquí A ver, chicos A ver Le disparamos No pasa nada tampoco A ver A ver, creo que no pasa nada Pero si hacemos que venga la araña Y le dispara Disparale a Dego ¡Le disparé! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo, chicos! ¡Pero qué buena puntería que tiene Dego! A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Déjenme revisar Ahí no, ahí no ¡Se enoja! ¡Se enoja la... Granny se enoja por haber matado a la araña! Creo Sí Creo que viene Estoy sintiendo Estoy sintiendo los latidos de Granny Sí, lo estoy sintiendo ahora, chicos Creo que Granny se acaba de enojar, chicos Lo sé Lo siento Es como cuando agarras el oso Que se enoja a Granny porque agarra su oso Pues ahora está igual Ahora se siente igual Creo ¡Viene con los ojos rojos! ¡Ya lo sabía! ¡Ya lo sabía, chicos! O sea, Granny se enoja A ver ¿Le puedo disparar? Sí, le puedo disparar Se le ponen los ojos rojos a Granny Porque está muy enojada de haber matado a su araña Era su mascota En serio Realmente era su mascota No me lo puedo creer ¡Qué hermoso! ¡Qué suculenta actualización! De verdad Cada cosa tiene su easter egg Entonces, si matamos a la araña Básicamente se enoja a Granny Se le ponen los ojos rojos Como cuando tomamos el osito Que le gusta mucho a Granny también Por eso se le ponen los ojos rojos A las cosas que ella quiere Y que las atrapamos O entorpecemos cualquier cosa de Granny Se enoja mucho Así que esa Ese ha sido toda esta actualización, chicos O por lo menos este easter egg Cualquier otra cosita Me la dejan aquí en los comentarios Y además lo pudimos hacer sin la carne Porque, claro Si ponía la carne Tenía más chance para poder dispararle a la araña Pero lo hicimos sin eso O sea, simplemente apuntándole Simplemente dándole Y me ha parecido muy interesante Así que chicos Muchos likes para más Granny en el canal Recuerden también que hacemos directos todos los días En Facebook Está aquí en la descripción Y cualquier comentario O cualquier cosita que quieren que probemos En futuras actualizaciones O futuros videos de Granny Déjenmelo aquí en los comentarios No duden en pedirle cualquier cosita De algo, chicos Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!